¿Por cuánta plata dejás a tu pareja? No, cero. ¿No lo dejarías si lo amás? No, o sea, no lo dejaría por plata, lo dejaría por otras cosas. ¿Por cuánta plata no tenés sexo por un año? ¿Puedo masturbarme? Sí. ¿Por un millón? ¿De pesos? No. ¿De dólares? Sí, igual por 500 también. ¿Cuánto vale una nude tuya? Muy elevada de tono. ¿O es una nude tipo...? No, 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 no. Es como media porno y alguien la tiene. Y dice, che, pagame plata para que no salga. Nada, pago. Lo que haya. Lo que haya. ¿Por cuánta plata te retirás? No, no. Es lo que amo, o sea, no sé si me veo sin hacer esto. De hecho, yo... 10 millones de dólares, ¿eh? Sí, ponele. Sí. ¿Por cuánta plata, escuchá esta, vendés a tu mascota? Nada, cero. No la vendo. ¿Cuánta plata cerrás tus redes sociales? ¿No las podés usar más? Bien, ¿por 10 millones de dólares? ¿Me estoy zarpando? 10 es mucho, me parece. Pero no lo sé. Igual son tus redes. Bueno, 5, vamos a la mitad. Yo por 1 la cierro. Yo por 1 la cierro.